que tal amigos ya estamos aquí en una emisión más de por la banda hablando de la selección mexicana porque jugó esta semana y pues yo soy carlos y como siempre anda aquí acompañándonos el buen joro así es carlos ya estamos aquí listos y dispuestos para hablar de esta selección mexicana ahí en este último encuentro contra los usas exactamente nos tocó jugar contra los united y pues como ves si te voy diciendo y les voy diciendo a todos pues como quedó este partido el marcador y los anotadores va que va carlos cuéntanos qué pasión perfecto pues en este encuentro méxico gana 2 a 0 en frente de eeuu y pues todo esto inició abriéndose el marcador al minuto 22 con un muy buen gol de raúl jiménez ya en el segundo tiempo al principio al minuto 49 el chino huerta hace la segunda anotación frente a una selección mexicana digo una selección estadounidense que quién sabe dónde andaba a dónde se fueron porque esos que jugaron no era eeuu no sé qué pasó exactamente carlos estábamos platicando ahí luego luego que terminó el encuentro méxico aprovechó las oportunidades que le dio eeuu salió a dar el mejor partido que habían tenido durante hace varios años y pues precisamente contra eeuu y le funcionó se vio bien méxico pero lo que yo sí me cuestionaba y me preguntaba oye como que eeuu jugó a lo méxico porque de plano pues no les no les importó el partido o sea estuvieron en su ritmo a su estilo lleven ya iban perdiendo y nunca se vio ese querer apretar querer competir o sea no no sé qué pasó si no yo también me lo me lo pregunto no sé qué sucedió con la selección de eeuu salió apática salió pues no sé de una manera muy extraña digo por ahí estuve leyendo este un día antes hay una columna de un acuerdo del nombre del periodista pero escriben en medio tiempo que estuvo ahí comunicándose con gente que está metida en la selección mexicana y le aseguraron que este partido si iban a ganar cosa extraña entonces y eso fue un día antes de que se jugara este este partido o sea no sé qué habrá sucedido no sé qué qué cosa rara haya pasado del por qué este este personaje que está ahí metido dentro de la selección pues le confirmó de manera tajante y con una seguridad de que méxico iba a ganar este encuentro pues sí carlos es que es brujo carlos es brujo y ahorita que ya ya estamos en octubre ya ya anda buscando gatos negros pero no si saben no adopten ya saben y bueno no den en adopción gatitos negros ahorita en estas fechas porque algunos los ocupan para ahí hacer sus cosas medio extrañas entonces félix el gato si nos andas escuchando resguárdate en tu casa no aceptes comida de extraños y cuéntaselo a quien más confianza le tengas como diría chabelo exactamente y este consejo también va para silvestre exactamente carlos pues sí la verdad digo vuelvo a lo mismo qué bueno que se aprovechó y pues sí se vio la gana se vio el poder se vio una selección mexicana consolidada ahí por ahí muchos decían no pues ya méxico para campeón del mundo le ganó estados unidos pero te digo estados unidos no hizo no hizo nada por querer jugar en el encuentro y pues tampoco es culpa de méxico no si arreglaron algo si fue lo que fuera pues mínimo jugar o no porque hay equipos con que les arreglen los encuentros ni aunque el árbitro les marque los penales a favor la la mete sí exactamente y perdón esta tos me está matando pero pero sí la verdad sí este digo aprovechan esta esta situación pues digo si se vio mejoría ahí de la selección mexicana pero eso no borra lo que pasó contra el partido ahí de de valencia la verdad digo sea lo que sea se fue 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 una una burla hacia todos digo le podrás haber ganado a estados unidos pero pues ese estados unidos realmente no es el estados unidos que que hemos visto en recientes este años que te ha ganado y que te ha ganado bien entonces a mí me deja igual sinceramente esos dos partidos no me deja con la satisfacción de ver una mejoría sustancial en la selección mexicana entonces yo no me voy a tragar el cuento de que ya se están solucionando las cosas porque sinceramente para mí a mi visión no hay ese ese cambio no hay esa solución todavía pues sí carlos efectivamente no hay ese cambio simplemente fue en dulce endulzarnos la noche y la verdad como mexicano como aficionado al fútbol pero alguno lo disfruto raúl jiménez hecho un partidazo ya tiembla por ahí chaquito porque pues no le ha salido nada hasta una rabona de un centro se echó jiménez ahí para lucirse en este encuentro el gol también fue un un golazo por parte de él entonces pues digo para una tarde una noche ahí para pasar en familia y disfrutar un partido de fútbol estuvo estuvo decente digo a final de cuentas ganan pero tú bien lo dices ganarle estados unidos independientemente de que haya jugado mal que no haya metido presión alguna la selección mexicana pues es eeuu o sea tampoco eeuu puede ser tu parámetro para medirte contra otras selecciones a nivel mundial no entonces pues si ganas ganas bien convences en este momento pero no te quedas con la misma sensación ahorita se viene la ley nation league ahí ahí hay una revancha no porque volvemos a lo mismo y lo que tú acabas de decir esta participación de méxico en un partido amistoso no no borra los los las finales que has perdido contra eeuu no borra el desastre de partido que tuviste ante el valencia y y no borra las otras actuaciones desastrosas que has tenido durante varios años antes del mundial después del mundial y en el mundial no entonces pues vámonos con calma no nos vamos a subir a ningún tren del del cotorreo y aceptar lo que nos están vendiendo con este partido que es amistoso entonces vamos a ver vamos con calma a final de cuenta los problemas siguen la liga mx sigue de de igual manera con con esas situaciones que que no agradan mucho y con la presión ahora de que los aficionados están haciendo su convocatoria de no asistir a los estadios hasta que nos den un producto de calidad ahí ya veremos si realmente se simbra las bases de esta selección mexicana de la federación mexicana y de la liga mx o con estos partidos de la selección mexicana pues querrán ir comprando a todas las elecciones con las que jueguen para que la gente se la vaya comprando se la vaya creyendo pero si en el mundial que se viene y que va a jugar acá en méxico no creo no vas a poder pagar o sea hay selecciones que van a querer competir entonces si se ve otro desastre como se vio en catar pues de nada te habrá servido ahí darle billetazos a los equipos que te enfrentes ahí de la conca acá o por ahí alguno de la comebol y esto exactamente dio todavía es muy temprano como para decir que ya está y revino a componer las cosas la verdad y pues así como como se está viendo la cosa pues va a hacer van con lo mismo o sea va a llegar un momento en el que la realidad va a superar ese discurso que nos quieren vender de que ya está todo mejor de que ya ya la selección mexicana está para pelear algo en el próximo mundial pero la realidad siempre es más pesada entonces aguanten las carnitas aguados con con esto y vamos a ver que que va sucediendo conforme vaya pasando el tiempo cómo se va desempeñando la selección cómo van jugando las otras selecciones y contra qué selecciones vas a estar jugando porque eso también importa mucho entonces vámonos vámonos tranquilos exactamente vámonos por partes diría ya que el destripador ahorita que ya va a estar de moda entonces tranquilos tranquilos o sea qué bueno que se ganó pero nada más hasta ahí no hemos ganado nada es un partido amistoso y mejor ahora sí lo que hay que ver que es el próximo partido de la selección mexicana lo vamos a estar comentando también ya cuando se acerque y que salga la convocatoria oficial para este encuentro pero de mientras bueno se va a jugar los cuartos de final de la liga de naciones de concacaf y va a ser contra honduras ahí en noviembre 15 y 19 el 15 en honduras 19 aquí en méxico que entonces pues acá será la primera prueba entre comillas ahí que tendrá este aguirre para ver si realmente lo que pasó contra eeuu es una realidad o terminamos ahí sufriendo contra los hondureños si exactamente ya es una competencia oficial estos próximos dos encuentros digo sabemos que pues ahí en centroamérica cuando va a jugar méxico pues tratan de hacer que el ambiente desde que pisan ahí el país pues sea complicado para los mexicanos y pues vamos a ver qué tal ahí con la con la presión de los hondureños allá y pues cuando regresan a jugar aquí a al país pues veremos qué qué sucede y pues como les dije hace rato vámonos tranquilos aguados todos porque aquí sí ya se pone un poquito más en serio la la situación exacto y la ventaja que como el bueno cambiando de tema es la ventaja que el estadio guasteca todavía está en remodelación entonces este partido de o contra honduras aquí en méxico va a ser ahí en la bombonera entonces pues por un lado también estás ahí beneficiando a la afición de de fuera no 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 a la capitalina porque si siempre juegas en el azteca haces pesar tu casa pero pues está bien que salga sí exacto exactamente está bien que pues la selección ande jugando en otros estadios que no nada más ahorita bueno por la situación del estadio azteca pero pues bueno ya mínimo le das oportunidad a que la afición que pues no está cerca del centro del país pues pueda ver a la selección exactamente carlos exactamente saber qué día nos lo llevan ahí a dónde será bueno a cancún ahí para para ver no y que nos inviten sí me cae que nos inviten aunque no entramos al partido nomás vayamos a cancún pero que nos inviten exactamente carlos pues sí exacto entonces pues bueno ojalá y esto sea parte de algo bueno pero también que sea algo bueno de fondo para que pues bueno el fútbol mexicano pues vaya mejorando nos conviene a todos carlos desde los que tienen hijos que están en edad de jugar fútbol y que pues le están echando ganas desde las escuelitas ahí a los cinco cuatro cinco seis años que empiezan ahí con el fútbol pues un cambio de de mentalidad un cambio de forma de cómo se administra el fútbol mexicano pues tío beneficia a todos se aumentaría el nivel la gente le llamaría más entonces adidas vendería más porque pues la gente compraría haría el gasto de comprar las originales o sea va va una cadenita con con todo no y pues más patrocinadores más ingresos más aficionados que que le llama la atención ahí los encuentros de la selección mexicana entonces pues por el bien de del fútbol como deporte y por el económico de la selección mexicana y de la federación de fútbol conviene que hagan cambios de de raíz no si exactamente exactamente conviene que se hagan esos cambios digo a final de cuentas los cambios a favor del deporte en lo que es el fútbol profesional pues indirectamente pegan a la cuestión económica ayer de hecho estaba yo platicando con mi papá que pues eso es lo que les está faltando a los directivos que pues a final de cuentas la base de este espectáculo llamado fútbol pues es el deporte entonces pues si descuidas esa base y te enfocas más en la cuestión económica pues simplemente no no va a jalar el negocio como tú esperarías entonces pues todo tiene que ir de la mano deporte con negocio y pues así se hacen en los países de primer mundo así se hacen las ligas importantes de de todo el planeta y pues eso es lo que tendrían que copiar la federación mexicana de fútbol y la liga mx como se hace en las ligas más importantes del mundo y no copiar modelos extraños que no sirven y que no que se sienten alejados de lo que es el el fútbol que puede servir para base que puede servir para americano puede servir para básquet pero para el fútbol no sirve no aplica entonces copien copien bien lo que van a hacer pero de ligas de fútbol no de otros deportes exacto sí sí algo que tenga que ver con el fútbol y bien lo dices una cosa va pegada con la otra digo si nada más andas buscando generar ingresos descuidas completamente todo y la avaricia te echa a perder toda la pues todo el trabajo no entonces pues si enfocarse en lo que es el deporte y por ende si te enfocas a un buen espectáculo deportivo vas a tener retribuciones porque la gente se va a interesar la gente lo va a pagar digo no por nada hay deportes que están jalando afición afición pues por eso porque pues están dando el espectáculo en cuanto a lo deportivo y la gente pues ve ese espectáculo deportivo con buenos ojos y pues se adentra más y más y más y más y más y más y esto pues te genera más ingresos entonces pues hay que buscar eso sí exactamente exactamente buscar que la gente que consume tu producto pues siga creciendo y los que ya tienes este adentro de la bolsa pues que te sigan consumiendo que los tengas contentos que los tengas felices que los tengas a gusto con el producto porque le estás dando algo de calidad y no cosas mediocres como las que nos están dando una liga mediocre con un sistema de competencia mediocre conformada por equipos mediocres en su mayoría con jugadores mediocres entonces y con una selección mediocre entonces pues era lógico lo que se está viendo en estos días pero pues a ver esperemos que los dueños del balón tengan esta esta visión y que pues se hagan las cosas por el bien del aficionado por el bien del fútbol y por el bien de todos primero los pobres jajajajaja jajajaja bueno que va carlos me parece buena idea vale vale entonces entonces de que estamos hablando jajajaja jajajaja que ya tenemos un sistema de salud como el de dinamarca es que nunca nunca especificaron bien era el de la dinamarca osea de la empresa que tenía a Dina, ahí de los camiones pero pues es que entendieron mal andale, exactamente, exactamente no se explicó bien o nosotros entendimos mal pero pues bueno, exactamente, Carlos Michui échale pa pero otra pena, cuñado pero ya vámonos, Carlos, porque si no aquí hace calor ya me jatí como el roti exactamente, ya vámonos, porque aquí nomás nos vemos iris nos vemos iris, o la veo a lo de rama, pa me cae, pero bueno, pues ya, ya no nos alargamos más, ya dijimos muchas cosas, y pues ahí si ustedes quieren dar su opinión, pues escríbanlo en la sección de comentarios nosotros los vamos a estar leyendo y respondiendo pues cuando tengamos un tiempecito que pues regularmente no, no tarda tanto o sea, a lo mejor lo escriben este, el día que sale este video y al día siguiente o a los dos días por mucho, ya exagerado ya tienen ahí una respuesta hasta ahí, aunque son corazoncito de que ya leímos su comentario exactamente, Carlos exactamente jejejeje jejejeje orale, pues ya vámonos despidiendo Joro pásale a despedirte Va que va Carlos, pues paso al confesionario A despedirme ahí de toda la gente Todavía seguimos Agripedos, digo agripados Entonces, virtual nadamente Abrazos y puñitos Virtuales para toda la gente Yo soy Joro y nos vemos cuando nos tengamos que ver Y pues ahí estamos Muy bien Joro Pues muchas gracias y pues ya saben Aguas, no te vayas a ahogar, sácalos a pelear Y pues bueno, pues ya saben Las recomendaciones de todos Los que hacemos el contenido aquí en Youtube Suscríbanse al canal, activen la campana De notificaciones, déjenos Sus likes, porque esos likes Si nos ayudan un montón A que este canal siga creciendo Y pues ya si nos quieren Ayudar todavía otro poquito más Pues ahí, compártanos en sus redes Sociales, ahí Pues den este Video a toda la gente Que le gusta el fútbol y que ustedes Conozcan, amistades Conocidos, familiares Para que también podamos Llegar a más gente Y lo más importante Vean nuestros videos De principio a fin Incluido todos los comerciales Que les vayan saliendo Porque esos comerciales A nosotros nos ayudan A mantener el canal Y pues ahora si Yo también ya me despido Muchísimas gracias Yo soy Carlos Si ya hacen las sábanas Ahí les encargamos el changarro Cierran y apagan todo Porque esto fue Por la banda Es que yo practicando El acento Porque ya Se van a volver Los tiburones Enfranjados De Veracruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!